¡Esta! Yo casi toda. Hemos ido a las cabras y el macho se ha comido media corona. ¡Hala! ¿Qué tenía? ¡Nya! 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 En todas las setas hay llanas y por donde se van a salir todas las toquecitas. La piel de los animales es muy calentita. ¿Verdad? Nosotros también. ¡Y la cogemos! ¡Muy bien! ¡Para moverlas aquí para allá! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque me han molestado ¿Qué tal esta noche? ¿Qué estás desayunando? ¿Con quién has dormido tú? Con la nena, con la nena Con la nena ¡Aquí con la nena! ¡Les gusta mover el culete! ¡Les gusta mover el culete! A ver ¡Señá, Paula! ¡Señámelo, Paula! ¡Señáselo! ¿Cómo te ha salido de bien? ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Y a todo el día sabe lo que es? ¡Con el pollo! Cogemos, le damos la vuelta ¡Y arriba las manos! ¿Qué sois? ¡Sinrio! ¿Y dónde estamos? ¡En el río! ¡Chicos! ¿Qué sois? ¡Ven a caber mi gola! ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Un huevo de qué? ¡Hola! La pasaron, la pasaron, la pasaron sin apretar, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué tonta que me la ha gustado! ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Hay una cabecita! ¡Mamá! ¡Tócala si no muerde, cariño! ¿Quién te la ha dejado? ¡El lado de los sienes! ¿Qué está lado? ¡El lado! ¡El lado! ¡El lado! ¡El lado! ¡Gracias!